¡Gracias! 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 Y como bien lo comentas, nos vuelve a hacer gala de sus conocimientos, mi compañero Carlos González, es historiador y hoy vamos a platicar un tema muy interesante, sobre todo para dar un contexto a partir del siglo XVI y principios del siglo XVII en la Ciudad de México y el resto de lo que fue la Nueva España sobre la economía. En estos tiempos en que ya la economía es todo por computadora, todo con tecnología, imaginemos cómo se desarrollaba esa economía en los años 1600, 1700, 1500, así es. Vamos a platicar con ellos acerca de todo esto, de cómo se desarrollaba la economía en la Nueva España y cómo se fue dando. Carlos, ¿cuál fue la… o cómo empieza a desarrollarse la economía ya en la Nueva España, ya cuando llegan los conquistadores? Bueno, primero que nada, gracias por haberme invitado y bueno, vamos a hablar sobre cómo se originó la economía. En primer lugar, la minería. Como sabemos, a la llegada de los españoles, los indígenas creían que Cortés era Quetzalcóatl y por lo tanto le daban una gran cantidad de regalos, en su mayoría hechos de oro y de algunos otros materiales como la plata. Eso provocó que Cortés se enviciara con descubrir todos estos tesoros del imperio y provocó, entre otras razones, la conquista del imperio mexica. Bueno, una vez conquistada la ciudad, se comenzó con la exploración de los territorios del norte, para descubrir nuevas minas y para poder descubrir más riquezas. Bien, entonces la minería es como quien dice la principal forma de economía en la Nueva España, la principal forma de hacer economía. Sí, se puede decir que es la más importante, tan es así que lo podemos ver plasmada en algunas iglesias y la catedral misma en la actualidad, muchos de estos descubrimientos que se hicieron. Antes de la llegada de los españoles, ¿ya existía la minería aquí en lo que ahora es México? Pues sí, ya existía una minería, claro que no era una minería tan avanzada como la que se dio después, pero sí ya existía una minería. Como sabemos, los mexicas manejaban muy bien lo que era el oro y otros pueblos como hacia el sur, los de Oaxaca, ya manejaban también la plata y eran muy buenos haciendo orfebrería de plata. Y por otra parte los prepechas también ya manejaban los primeros metales ya de como bronce. Pero nos comentabas entonces también que manejaban, tú nos comentabas el oro, pero que no tenían la misma visión que tenían los europeos acerca del oro. No, pues el oro era más asociado con los dioses y pues era un metal que no se utilizaba en la vida diaria, salvo en los eventos, en las fiestas importantes y eso también lo podemos comprobar viendo los códices, que en los códices no existe ningún color dorado. Sobre todo recordando un poco los programas anteriores muchachos, hablábamos sobre esta conjunción entre la naturaleza, la religión en el mundo mesoamericano que van a desarrollar prácticamente la mayor parte de la vida de estos hombres y de estas mujeres. Sobre todo estos elementos van a jugar un papel importante porque pues van a ser elementos de intercambio, más que tener un valor como ahora los billetes o las monedas son pesos. En aquellos momentos eran más bien elementos para hacer un intercambio, recordemos las características, incluso uno de los elementos, no me dejará Carlos mentir, eran más importantes las plumas que las piezas de oro por ejemplo, piezas de quetzal, plumas de quetzal perdón, que servían y tenían un elemento relacionado tanto con el agua como con el aire por ejemplo. Entonces involucraba toda una serie de manifestaciones religiosas a su alrededor dependiendo la situación en la cual se estuvieran utilizando. Entonces lo importante que rescata todo este proceso económico es una transformación total y obviamente parte de la sociedad colonial y ya después virreinal pues va a sufrir también parte de ese proceso de intercambio, de transformación. Porque para los indígenas que llegaron a sobrevivir y hablábamos incluso en algún otro programa alrededor del 10 y el 15% que fue prácticamente sobreviviente de esas grandes epidemias, pues es el que va a sufrir ese cambio totalmente simbólico. Y hablábamos también el caso de la religión por ejemplo. Claro que sí, ahora volviendo a la minería, llega un español, encuentra minas de oro, de plata, ¿cómo puede decir un español esto es mío y esto lo voy a explotar yo? ¿Cómo es el proceso para decirlo? Pues para hacer eso tenía que pedirle primero permiso al rey de España, porque el rey de España era el propietario de la tierra, por lo tanto le tenía que pedir permiso para poder explotar la mina y una vez que ya empezaba a sacar todo el oro, la plata, le tenía que dar un quinto real al rey de España como pago por haberle dejado explotar esa mina. ¿Al rey de España la quinta parte? La quinta parte. Es como un pago de impuesto, de hecho se originan las encomiendas, ya después surge incluso el cabildo, que es el regente, que es el tesorero, es el poder político y económico que va a regir a cada una de estas ciudades. Lo importante que sí me gustaría recalcar en este punto es que no todas las poblaciones alcanzaban ese rango de ciudad, a partir de que ciudades como el caso de la Ciudad de México alcanza esta característica, obviamente pues se va a regir en una región muy vasta, incluso llegando hasta límites como lo que son ahora los estados de Oaxaca, Veracruz por ejemplo, en el caso de hacer un centro político económico en el cual en el cabildo de la Ciudad de México se regían y se establecían todos estos impuestos, se recuperaba toda esta producción y obviamente pues se mandaba, como bien comenta Carlos, esta quinta parte de todos los impuestos generales hacia el reino de España. O sea que todavía no existía esa división que fue todo un proceso. Exactamente. Bueno, las zonas más importantes de la minería en México, creo que las conocemos, son Guanajuato, nos platicabas también en Real del Monte, en Hidalgo. Sí, lo que también es Pachuca, San Luis Potosí, Zacatecas, digamos todo lo que sería el Bajío, sería de las principales zonas de minería, principalmente de plata. Entonces llamaríamos a la minería como un parteaguas para desarrollar la economía en la Nueva España, ¿no? Sí, porque también a partir de la minería se comenzaron a hacer las monedas. Incluso en la sociedad, porque también ante esta falta de mano de obra, pues se importó, entonces en nuestra cultura actual sufrimos una mezcla de diversas manifestaciones étnicas, en el caso por ejemplo de los negros, de estas poblaciones negroides, de esclavos que fueron sacados del continente para ser utilizados como mano de obra y por eso conocemos unas regiones muy vastas, que ya después de la independencia empezaron a repoblar para adaptarse lo mejor posible y que desgraciadamente aún no les damos ese valor ni siquiera cultural dentro de esta gama tan inmensa de lo que es nuestra cultura nacional. La aportación que lleva… Desgraciadamente sí. Ya tocaremos también una parte importante sobre lo que era la sociedad virreinal, cómo se vivía en aquellos momentos, en el caso de la Ciudad de México, diversas características, ¿no? Claro. Ahora, después ya de lo que es la minería, que surge la minería ya como una forma de hacer comercio, ¿qué pasa después en la Nueva España? ¿Cómo se agrupan? Bueno, ya después de la minería viene lo que es la propiedad de la tierra, que esto comienza a raíz de la conquista y una vez que se logra la conquista, el rey de España le quiere pagar por sus servicios a los conquistadores y una manera de pagarles es dándoles tierras y esto se conoce como las encomiendas, que la más famosa es la de Cortés, la del marqués del Valle de Oaxaca, que una encomienda consistía en un cierto grupo de pueblos indígenas, los cuales estaban obligados a servir al rey, bueno, al encomendero y a cambio éste tenía que darles educación religiosa y protegerlos. Claro que sí. En todos los lugares del país se llamaba encomienda, digamos, las encomiendas como tal solamente fueron en la zona del centro, y digamos lo que era antiguamente la Mesoamérica, y hacia el norte ya se fueron formando otro tipo de poblaciones. ¿Cómo se llamaban ahí en esas poblaciones? Pues tienen nombres desde regimientos, tienen otras. ¿Y esa diferenciación a qué se debía? Pues más bien, a diferencia de las encomiendas, las del norte eran más para que se poblara esas zonas tan deshabitadas. O que ya como en Mesoamérica ya se había poblado, buscaban… Sí, sobre todo recordemos que había una serie de procesos también interesantes para la expansión del Imperio Español, como en algún momento llegaron a ser las propias misiones franciscanas o jesuitas en su momento. Este tipo de enviados religiosos fueron los que originaron ciudades que hasta la fecha conocemos, hasta incluso la misma ciudad de San Francisco, ahí en Los Ángeles, en Estados Unidos. Entonces, como bien comenta Carlos, va a haber toda una serie de expansión de este poder español durante muchísimo tiempo, todavía hasta principios del siglo XVIII, hasta el 1700. No se origina en una sola etapa tan corta, sino se va desarrollando en muchos, muchos años. Si nos damos cuenta, las diferencias no son grandes entre lo que se pudiera hacer… Bueno, ya hablando de tecnología y todo ello, sí, pero en las cuestiones de cómo hacerlo, no son muy grandes las diferencias. Me refiero a un dato que nos reportaban en el documento que nos enviaron, que España prohibió la extracción de mercurio, me parece. Sí, porque era una forma de negocio de ellos para poder tener el monopolio. Y si se producía aquí en América, bueno, aquí en México, pues ya no le reeditaba económicamente a la corona. Entonces, si nos podemos dar cuenta, pues esas cosas no surgen, no tienen ningún cambio muy drástico, ¿verdad? Sí, le bajaba los costos, ¿no? Y obviamente, pues a ellos ya no les cogería. Sí, perfecto. También una parte importante de la economía en la Nueva España fueron las haciendas. Así es, ¿cómo es que surge la hacienda? Bueno, las haciendas se producen una vez que los reyes y los principales gobernantes de aquí, de la Nueva España, deciden quitarle poder a los encomenderos y se van produciendo lo que son las haciendas, que ya están más destinadas a ciertos productos, a ciertas actividades, como es el caso, un ejemplo, de las haciendas pulqueras. Ok, también es la producción de pulque y los demás productos, ¿también servían como una forma de comercio? Así es, el pulque era más hacia los pueblos indígenas, pero también había otro tipo de productos, desde la carne, productos del maíz, del trigo, que ya estaban necesitando otro tipo de gente, igual hay mucha parte de eso se mandaba a España también. Muy bien, los principales puertos que se… porque sabemos que la búsqueda de Cristóbal Corón era llegar a la India, ¿cuáles fueron los principales puertos en nuestro país para el comercio? Pues los dos principales, y hasta la fecha sí creo que siguen siendo los más importantes, Veracruz, del lado del Golfo, y del lado del Pacífico lo que es Acapulco. Descubren Acapulco y ven que es una nueva ruta para llegar al lugar donde querían, ¿no? Pues se prestaba más la ubicación geográfica, las condiciones de este sitio, precisamente para el desembarco, ¿no? y transportación de productos. La comercialización para… por el puerto de Acapulco era básicamente con qué países, o con qué regiones en aquel entonces. Básicamente era con el lejano oriente, se conoce ahorita, con Filipinas, China, Japón, y tenía como destino España. Y bueno, los productos que se comerciaban, pues era desde el mueble, la cerámica, que un ejemplo sería la que se conoce como la Talavera Poblana, que proviene desde aquí. Muy bien, vamos a llegar ahorita al punto entonces de que nos traigan otra promoción, una pregunta. Sí, de hecho, pues bueno, continuamos haciendo promoción también de nuestras actividades y bueno, traemos nuevamente una pregunta para que los muchachos lo puedan responder ávidamente y certeramente. Y obviamente, pues bueno, vamos a obsequiar unas cortesías para un próximo recorrido, sería con la cual iniciamos también nosotros actividades el sábado 14 a las 6 de la tarde. Y vamos a preguntar, ¿cuál fue el primer factor económico? ¿Cuál se desarrolló con mayor énfasis en la Nueva España? Bueno, aquellos que nos contesten, pues bueno, vamos a obsequiar dos cortesías dobles y pues bueno, en lo que continuamos con el tema, pues esperamos y nos puedan responder. Para el recorrido del día domingo… Día sábado, 14 de febrero, es una caminata por la calle de Pino Suárez, que precisamente Carlos nos va a hacer el favor de realizar, ¿no? Y ahí pues vamos a platicar precisamente de algunos elementos también, como en el caso de la economía en la Nueva España. Pues ya saben, a todos los que desean realizar este recorrido, apresuren si respondan la pregunta, ¿cuál fue la principal actividad económica, por decir, para la Nueva España? Exactamente. Ok, ¿algo más o qué más nos podrías comentar acerca de la economía Nueva Hispana? Pues digamos, la economía Nueva Hispana, pues que fue lo principal, el principal motor y que se comerciaba desde lo más básico, que eso también lo podemos ver con las regiones del país, el tipo de productos que se comerciaba, ya vemos en el centro, era más lo agrícola y en el norte, todavía lo podemos ver en la actualidad, eran más los productos de ganadería, una de las razones por la que los regios comen mucho cabritos es por esto, de que se producía más ahí este tipo de carne. Ah, ok. Bueno, mire, ya nos llegaron los primeros comentarios aquí a DGSTB, la Escuela Secundaria Técnica Nº 64, nos comenta además, la política económica de España, consiste en crear monopolios y estancos, así como prohibir la fabricación de determinadas mercancías. La Escuela Secundaria Técnica Nº 75, por eso muchos dueños en Cancún son españoles, nos dicen, ¿es así? Sí, se podría decir. La Escuela Secundaria Técnica Nº 64, a finales del periodo colonial, la minería estaba floreciente, una de las causas de ese desarrollo, ¿cuál fue? Que se descubrieron, primero nuevas técnicas de explotación y segundo que se descubrieron más minas, en las cuales se podía explotar más la plata. Digamos que va a haber como también periodos, precisamente por ese alcance tecnológico que en cortos periodos se llegaron a dar, por ahí si hablamos incluso de cifras, pues podemos decir que incluso a mediados del siglo XVIII alcanzó la cifra récord, alcanzó una producción aproximadamente anual de entre 20.5 millones de pesos de oro y plata aproximadamente, entonces, obviamente con el proceso de la guerra de independencia, que hablaremos también en su momento, pues eso va a decaer por todo el conflicto político y militar que se desarrolla, al igual que en la revolución, por ejemplo. Bueno, pues un saludo también a todas las escuelas que están conectadas el día de hoy, Día de Reyes, la Escuela Secretaria de Técnica número 32, la 103, la 56, la 64, la 75, la 98, la 111, la 100, la 22, la 44, la 62 y la 19, un saludo para todos ellos, y aún más que no se han logueado, logguense para que también los podamos identificar y mandarles un saludo a todos ellos. Bueno, vamos a repetir rápidamente la pregunta, creo que le está ahí costando un poquito más para arrastrarle ahí a la memoria, ¿cuál fue el principal factor económico en la Nueva España? ¿Con qué se desarrolló económicamente este periodo en nuestro país? Ok, perfecto. Adelante. Apresúrense para contestar y para que puedan ir a este recorrido con el historiador y con el antropólogo Carlos y Juan. Bueno, ahora también la cuestión de, como nos comentabas, llega la guerra de independencia, es un cambio total para la región, ¿qué pasa con todo esto, con la economía en la Nueva España? En primer lugar, pues cae, porque todas las voces de comunicación, las minas, están destruidas, están inundadas, y pues no se puede hacer, poco a poco se va a reconstruir en el país, hay que recordar todos los problemas que hubo en el siglo XIX, todas las batallas, y que no es hasta la época de Benito Juárez que más o menos ya se estabiliza un poco, con Porfirio Díaz que ya se alcanza nuevamente las producciones de plata. O sea que tarda 50 años como más, para poder regenerarse un poco. Exactamente, sí, desgraciadamente todo el proceso político y militar que ocasiona, desde 1868 aproximadamente hasta pues la consumación del porfiriato, estamos hablando casi de 100 años, en el cual pues toda esta inestabilidad política va a ocasionar pues una gran pérdida económica, por ello la búsqueda también de personajes que sirvieran para poder rescatar de esta crisis al país, por eso surgen personajes en los cuales algunos se les llaman caudillos, aquellos que de alguna manera pues van a establecer o equilibrar las fuerzas y llevar un orden y una paz. Y que bueno, pues todo ese proceso se va a desarrollar a lo largo de la historia, hasta el siglo XX, principios del XXI. En ese sentido hay un libro ya muy conocido que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu, que nos dice que toda guerra es una ciencia administrativa. Exactamente, así es. O sea que para planearla, para llevarla a cabo, debes de tener no solamente armamentos, sino toda una industria detrás de todo ello. Por supuesto, para alimentarla, para vestirla, para cargarla, incluso con armas, transportarla o demás. Para pagarla. Incluso, si pierdes. Entonces, ya una vez que sucede lo de la guerra de independencia, que pasan todos esos años en que el país le pertenece a Santa Ana, y que después llega a Benito Juárez y Porfirio Díaz, ¿cómo se da ahora este cambio de la economía? Digamos que ya Porfirio Díaz ya rescata las minerías, pero las entrega a grupos extranjeros, principalmente ingleses y norteamericanos, que son los que introducen las nuevas técnicas para seguir a explotar aún más las minas y diferentes productos agrícolas. No cabe resaltar que actualmente mucha actividad económica mexicana está en manos de norteamericanos. Esto es de los elementos también tecnológicos, el ferrocarril que fue prácticamente el parteaguas para poder transportar rápidamente y distribuir muy bien todos estos productos, ello va a permitir todo este crecimiento precisamente durante el siglo XX. Nos movimos ya, estábamos hablando de la economía nuevo hispana, pero yo quería tocar ese punto para marcar la evolución de cómo se fue desarrollando la economía, es por ello nada más que tocamos el punto. Algo que nos quisieran complementar acerca de la nueva España y su economía, y su forma de hacer las cosas, algo que se nos ha escapado por ahí. Bien, entonces igual rescatando la pregunta de cómo se desarrolló, pues también hay que rescatar al colegio de minería que se formó, que a partir de ese momento ya los mineros ya tuvieron una profesión, ya eran más preparados para realizar estas obras. Perfecto, ya tenemos respuesta para la pregunta que se hizo. Qué padre. La escuela secundaria técnica número 64, nos dice fue la minería, fue la actividad más importante de la nueva España debido a que el concepto de riqueza de la época se basaba en la cantidad de metales preciosos que poseían tanto los pueblos como los individuos. Exactamente. Felicidades. Felicidades a la escuela secundaria técnica número 64, ya ganó un recorrido para el sábado. Sábado 14 de enero, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Bueno, pues por hoy ha sido todo aquí en su programa 360 grados de historia, si nos quisieran complementar en algo más. Pues bueno, al contrario, agradecerles nuevamente que nos hayan acompañado, platicaremos en los próximos programas sobre la Inquisición, que es un tema muy interesante y a veces un poco escabroso, un poco estudiado y que abarca también una serie de dimes, como son las leyendas, por ejemplo. Entonces, esa va a ser nuestra siguiente programa. Muchas gracias. Pues, Carlos, algo más que nos quieras decir, un saludo. Pues, simplemente gracias por habernos visto y feliz Día de Reyes. Así es, felicidades. Y bueno, agradecidos estamos nosotros porque ustedes estén aquí con todos los que hacemos de GSTV. Pues, nos vemos ya en el próximo programa de 360 grados de historia. Mi nombre es Oseas Camarillo. Sigan aquí en la programación de GSTV, TV Aprendiendo. GSTV, TV Aprendiendo. Escuela Secundaria Técnica Por la superación de México, México, México.